Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, hermanos, el Resucitado vive y camina junto a nosotros para que seamos sus testigos. Aleluya. En este tercer domingo de Pascua, nosotros encontramos de nuevo esa inmensa alegría. Recordemos que la Pascua son 50 días. La palabra Aleluya, alabada Yahveh, no a Jehová, a Yahveh, Aleluya, nos invita a hacerlo con gozo. Es un gozo que nace de la certeza de una presencia, porque nosotros no creemos en una idea, no tenemos una forma de pensar o una forma de existir caprichosa, extraña, sino es la presencia de Cristo la que nos motiva a vivir como vivimos. Y claro, quien vive de acuerdo a Jesucristo se convierte en un testigo de su resurrección. Por eso Pedro, aquel que antes negaba a Jesucristo, hoy transformado, instruye con convicción a la comunidad de Jerusalén, a los judíos especialmente. Y digo lo hace con convicción, porque desde nosotros somos testigos. Y dirá Pedro, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Solamente el amor y la fe, la fe y el amor, son capaces de un testimonio, de una persona invisible, para los ojos materiales, pero realmente visible en la Iglesia. Por eso el Salmo también dice, el Salmo cuarto, dice, en ti confío, Señor, Aleluya. La confianza en Dios no es un sentimiento que lo tengo o no lo tengo, es un sentimiento que se cultiva si nosotros frecuentamos al Señor en la oración, en la palabra, en los sacramentos y en el hermano. Cuando nosotros usamos estos medios, yo pienso en los sacramentos, especialmente en este año de la Eucaristía, lastimosamente el protestantismo anuló los sacramentos. Se quedó con el bautismo hecho de forma extraña en la mayoría de estas iglesias, que no lo son. No son iglesias porque les falta el principal sacramento. Y por eso el apóstol Juan continúa diciéndonos, en esto se sabe que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El mandamiento de Dios, ¿cuál es? Multipliquen los panes, caminen sobre el agua. Él dio poder para hacer signos, pero el mandamiento no es una opinión, es un mandato. Y yo les pido, les mando que se amen los unos a los otros. De modo que, por sobre el conocimiento bíblico o sobre todas otras prácticas, brilla este mandamiento del amor, si lo vivimos y si lo cumplimos. Y naturalmente, hermanos, continuamos con estas apariciones de Jesús. Ya el domingo pasado, Jesús se había aparecido a los discípulos, según el Evangelio de Juan. Hoy se vuelve a aparecer Jesús, pero lo cuenta Lucas. Y es este Cristo que es el mismo, pero tiene algo diferente. Es el mismo cuerpo de Cristo. No reducidó su alma, su apariencia, su cuerpo y su alma. Tanto que Él hace una prueba de vida, ¿no? Tienen algo de comer. Y come delante de ellos, ¿no? Con esto quiere Cristo darnos a nosotros, pues, estos dones. Ante todo, el don de la paz. La iglesia en el mundo es la que trabaja por la paz. La que pide por la paz. La que siembra la paz en los corazones, no porque es de ella, sino porque es un don del Señor. Y lo importante, les manda a perdonar los pecados y dice, les abre el conocimiento a las Escrituras. ¡Ah, la Sagrada Escritura! Cuánto no la manipulamos, cuánto no la hacemos antojadiza en su interpretación. Por eso Él da el Espíritu, para que podamos entender bien que es fundamental creer y testimoniar al Señor. Pidamos que seamos siempre buenos testigos Suyos y que no abandonemos estos medios con los cuales podemos realmente unirnos a Jesucristo, especialmente en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video